Esa tradición de la celebración del corpus. Son los únicos diablos danzantes, aparentemente, no conocemos otros en España, que utilizan máscaras. Una máscara con un velo, un velo, un tul, que puede cubrir el rostro. Es parte de una costumbre. Se llevan la máscara hacia atrás, pero nunca el rostro queda descubierto. Una variante en la elaboración de máscaras que tiene menor implosión en España y mayor riqueza en nuestro país. Caracas llegó a ser, por la documentación que existe, el primer sitio de celebración del Día de Corpus. Y es lógico, la Iglesia solicitaba a los pobladores de las distintas localidades, indígenas y africanos, incorporarse a esa celebración. No era una solicitud, era una obligatoriedad. Adorar, participar en la adoración al Santísimo el Día de Corpus. Y por supuesto, lo que de alguna manera encontrábamos en Toledo, o encontrábamos en esa población, particularmente de Camuñas, se fue modificando a lo largo del tiempo, porque la presencia de nuestros esclavos africanos le dio connotaciones particulares. La elaboración de una máscara, los colores del vestuario, la característica de la danza, la incorporación de lo que fue la guitarra clásica renacentista, a nuestros cuatro o a las celebraciones, el ritmo del tambor, con las variantes propias que los pueblos africanos pudieron darle, las creencias, las prácticas chamánicas de algunos de ellos, todo eso fue conformando esta manifestación que para nosotros en Venezuela debe tener aproximadamente unos 400 años de existencia, no tan lejana a los momentos en que se empezó a celebrar el Corpus con gran fuerza en España, la celebración más importante de Corpus. Siempre existió en aquel momento en que empiezan a viajar los españoles a América y particularmente a Venezuela, existía en Toledo, pues era la gran capital, y sigue siéndolo, de la celebración del Corpus Christi. Gracias. 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 Gracias.